¿Qué es el Pueblo de Dios? El Pueblo de Dios es un pelo largo, radica lo que significa que era una señal de pacto, era una señal de consagración. Lo levanta el Señor y le da una característica, le da una gran fuerza extraordinaria y este hombre va teniendo victorias que van acercando al Pueblo de Dios, a la independencia como nación y a vivir de una manera mucho más cerca de lo que Dios pretendía. Yo pensando en esto de lo que te quita la bendición, lo que te aspira la bendición, se me hizo inevitable, decía, pensar en Sansón, un hombre que tenía todo para conquistar, todo para ganar. Y tuvo una historia, un final muy triste, porque si Bion terminó venciendo en su muerte, lo hizo justamente muriendo y siendo reducido a casi una burla de lo que supo ser. Entonces yo pienso a veces cuántas personas, cuántas familias pierden lo que Dios le ha dado. Efesios nos dice que estamos bendecidos con toda bendición. Hay una bendición grande para tu vida. Miralo al que está cerca tuyo, sé que estás con el barbijo, pero decile, decile hay una bendición grande para tu vida. Dios nos ha bendecido con toda bendición. Hay una bendición muy, pero muy grande. Y yo leía este versículo de Cantares porque yo entiendo una cosa. Nosotros pensamos muchas veces que los rivales más difíciles son los goliath, los gigantes que se nos levantan. Es cierto que en circunstancia en nuestra vida tenemos batallas que son cruciales contra grandes gigantes. Le podemos llamar un diagnóstico médico, una crisis en la familia, un problema económico, algo inesperado, algo para vencer que vos lo ves como un gigante. Pero lo más difícil de vencer en nuestra vida muchas veces son esas zorras pequeñas que te van comiendo la bendición de a poquito. Te van sacando lo que Dios tiene para vos. Y haciendo un recuento de la historia de Sansón, digo, ¿cómo fue que este hombre cayó a vivir así? De ser un libertador a estar prisionero, le sacaron los ojos literalmente, tirado como un títere para usarlo de diversión. Y yo quiero que vaya al libro de jueces, al capítulo número 16, al versículo número 5. Porque Sansón tiene un romance con una mujer que decíamos a nombre de Dalila. Dice que vinieron a ella los príncipes o principales de los filisteos y le dijeron, engáñale, infórmate en qué consiste su gran fuerza. ¿Cómo lo podríamos vencer? ¿Para qué lo atemos y para qué lo dominemos? ¿Cómo lo querían? Atado y dominado. El enemigo te quiere atado y te quiere dominado. Eso es lo que quiere el enemigo. Ahora, toda atadura espiritual no sale de un momento para otro. No se produce en un instante con una práctica solamente. Hay ataduras, las ataduras espirituales llevan mucho tiempo, donde la persona se enlaza a costumbres, a gente, a prácticas, a pensamientos. Quizás llevan hasta generaciones en la familia. Ataduras que tienen que ver con lo económico, con fracasos matrimoniales, en distintas áreas de nuestra vida. No sucede de un momento para otro. Lo que Dios tiene para tu vida es muy grande y el enemigo sabe que eso le puede hacer daño, por lo cual quiere atar y quiere quitarnos la bendición. Muchas de esas ataduras se dan por falta de carácter, que es el caso de Sansón. Una gran fuerza física, pero una debilidad en su carácter. Una de las cosas que nos quita la bendición, que nos come la bendición, es no saber decir que no. Eso nos come la bendición. La otra es relacionarnos con gente incorrecta. Mire, yo quiero que usted lea el versículo que sigue. Dice, y Dalila le dijo a Sansón, yo te ruego que me declares en qué consiste tu gran fuerza y cómo podrás ser atado para ser dominado. O sea, imagínese la relación. A cualquiera le sonaría mal. Mire, lo que está pidiendo la novia. ¿Cómo se te puede hacer daño a vos? ¿Cómo podemos sacar la bendición esta que tenés de la fuerza? ¿Cómo te la podemos sacar y cómo es que te podemos hacer daño? Algunos dicen que fue por exceso de confianza, otro por jugar con los límites, o simplemente manipulación. No sabemos por qué Sansón se sometió a esa relación. Ahora, decirte una cosa. Nosotros nos acostumbramos a situaciones así. A situaciones que nos sacan la bendición. Uno ve por ahí, le toca ver, no sé, algún noticiero, documental, de un país donde la gente vive, por ejemplo, en guerras constantemente. Y dice, ¿cómo es que la gente puede vivir así? El tema es muy sencillo, se acostumbraron a vivir así, de a poco. Y hay relaciones que son así, de a poco. Y la persona que está envuelta no se da cuenta, porque de a poco te van envolviendo. De a poco también nos deslizamos hacia prácticas que no nos bendicen. El salmista dice, por poco se deslizaron mis pies. Porque la caída en el pecado y la caída en la opresión no es de un día para otro, es un proceso. Y hoy en el nombre de Jesús yo quiero traer esta palabra para decir que hoy, si decides cortar con las cosas que te hacen daño, se puede cortar todo proceso de maldición, de atadura y desatar un tiempo grande, un tiempo nuevo y que nada ni nadie puede quitar lo que Dios tiene para tu vida. Nadie te va a aspirar la bendición, nadie te la va a quitar. La bendición es para vos, Jesús la pagó en la cruz del Calvario. Y es para tu vida, es para tu familia, el que lo crea, que diga conmigo bien fuerte. Amén, bendito sea el nombre del Señor. Mire, la palabra acá para mí clara, clave en algún área, es lo que le dice Dalila. Yo te ruego que me declares. Yo quiero pedir que le damos su mano al cielo. Lo que nosotros declaramos con nuestra boca va a condicionar nuestro estado espiritual y también material, físico. Lo que nosotros hablamos, lo que nosotros declaramos con nuestra boca, tiene poder. Tanto es así que nosotros para ser salvos debemos confesar que Jesucristo es el Señor. Y tan importante es lo que decimos nosotros con nuestros labios, que el Espíritu Santo nos visita y habla en lenguas angelicales, pidiendo lo que nosotros no sabemos pedir. Es importante lo que hablamos. Usted se puede atar con los dichos de su boca. Una forma de perder la bendición es menospreciar lo que Dios ha dado. Una gran forma de perder la bendición de lo que Dios tiene para tu vida es la queja. Es la queja constante. En Argentina somos especialistas. Todo el mundo protestamos por distintas cosas. Hay una cultura de la protesta, del reclamo, de la queja. Pero si nosotros vamos a la palabra del Señor, encontramos que el pueblo de Dios, en el camino a su tierra prometida, se quejaba, se quejaba, se quejaba, se quejaba. Y tanto es así que si usted hace el instituto bíblico, se va a dar cuenta que una de las maneras de estudiar, el caminar o el vagar del pueblo de Dios por el desierto, uno lo puede contar por murmuración o por queja. La queja número uno, la queja número dos, la queja... Yo creo que le antes su mano al cielo. Este año, hermano, declare vida, declare abundancia, declare que va a haber la gloria de Dios. Se habla mucho sobre esta tierra argentina. Hay una expresión que se ha hecho común, que es horrible, que es una tierra inviable. En el nombre de Jesús decimos que es mentira el enemigo. Esta tierra es tierra que fluye leche y miel, porque es la tierra donde Dios nos plantó. Tu familia es una buena tierra. Que el infierno no te saque la bendición. Metiéndote a ideas, tu familia vale la pena. Tu familia es tu terreno, es tu campo de lentejas, que vale la pena ser luchado. No te dejes que te confundan, no dejes que te hablen mal. Juntate con gente de bendición y declará palabra. ¿Te animás a hacer un ejercicio conmigo? Diga conmigo, yo declaro que yo estoy bendecido, que mi familia es una buena tierra, que mi ciudad es una buena tierra, que Argentina es una buena tierra. Declaro que este año voy a ver la gloria de Dios, que se abrirán puertas. En el nombre de Jesús lo creo. Creemos que vamos a tomar toda la bendición. Usted está bendecido. No le crea lo que dice el enemigo. Que no le cambien la palabra en la boca. Hay una lucha tremenda en nuestra nación por el lenguaje. Por un tema ideológico. ¿Se da cuenta usted? Y no quiero entrar en el tema en concreto. Pero miren la importancia que se le da al lenguaje. Cosas que nos parecen, uno lo podría ver como una cosa ridícula. Algunas expresiones. Hay una lucha en cómo se habla. Porque es un principio espiritual. Lo que nosotros hablamos, lo que nosotros declaramos. Yo creo que el peligro de lo que declaró Sansón es que en cierta manera menospreció o no tuvo conciencia de la bendición que él tenía. Yo escuché una reflexión que a mí me bendijo mucho. Nosotros tenemos que las visitaciones del Espíritu Santo en la palabra del Señor se dan con estruendo, se dan con fuego. Vemos que como Dios se manifiesta siempre es de una manera estruendosa, espectacular. Pero cuando se va, lo hace en silencio. Tal es así que cuando Sansón cae, él no se había dado cuenta de que el Espíritu Santo le había abandonado. Versículo número 16. Y aconteció que, presionándole ella cada día con sus palabras e importunándole, su alma fue reducida a mortal angustia. Qué fuerte esa expresión. Siempre me llamó la atención. La manipulación, hermano, te reduce a mortal angustia. El libertador reducido en una relación de esclavitud y de servidumbre. Estamos hablando por un ejército, ¿no? Estamos hablando por un gran rival en lo físico, ¿no? Él lo podía vencer fácilmente. Pero en la lucha espiritual reducido a mortal angustia. Yo te quiero mandar esta palabra, ¿no? Que tomala como un bálsamo, que es sanidad para tu vida. Si hoy estás reducido a mortal angustia, yo entiendo que todos los que han tenido una vida en la tierra, formado una familia, han pasado momentos y se sienten identificados con esa expresión de mortal angustia. Y si esos son los goliatos que habíamos hablado, que te toca vencer, que te toca luchar, yo pedí que levantes tu mano. Hoy en el nombre de Jesús se ha roto todo lazo, toda atadura que te está sacando la bendición, que te la está comiendo. En el nombre de Jesús. Si hay gente que te fue sembrada para sacarte lo que Dios tiene. Hoy en el nombre de Jesús que se ha cortado por el poder de la palabra. En el nombre de Jesús. Que venga un tiempo refrigerio de sanidad. Que venga el reposo de Dios sobre tu vida, sobre tu familia. Que Dios te dé victoria. Que no caigas en la tentación de hablar mal, de rendirte. Que declares palabra de Dios y que vamos a ver cuando llegue el fin de año, si Dios así lo permite, nos va a encontrar bendecido. Nos va a encontrar prosperado. Nos va a encontrar sobre todo ungido y activo haciendo la obra de Dios. Si lo querés decir conmigo, amén, bendito sea el nombre del Señor. Que te pareces dar un fuerte aplauso a Dios y que yo pido que pasen los músicos, por favor. Mirá, algo que te quita la bendición de Dios, yo lo anoté, como no poner más vasijas. ¿Se acuerda de la historia del profeta que multiplica el aceite? El aceite se multiplicaba a medida que las vasijas vacías se le venían poniendo. Sansón fue un hombre que en vez de estar poniendo vasijas, estaba en una relación que lo oprimía y que le sacaba las fuerzas. Seguí poniendo vasijas. Animate este año a hacer algo distinto. Este año que Dios te encuentra activo. ¿Cómo le pongo vasijas, pastora, al Señor? En distintas formas. Viniendo a la iglesia, haciendo el instituto bíblico, predicándole al Señor con un emprendimiento, con un emprendimiento en algo que anhelás hacer. Cuando todo el mundo está asustado o habla distintas cosas, y no es porque uno vive en una burbuja que no entiende lo que pasa en el contexto que le toca vivir. Nosotros podemos creer que no estamos condicionados con lo que se ve hoy. Nosotros estamos condicionados con lo que dice la palabra de Dios sobre nosotros. Y creemos en esa palabra que la bendición que tiene para nosotros es grande porque estamos bendecidos con toda bendición en Cristo Jesús. Diga conmigo, estoy bendecido con Cristo Jesús. Diga conmigo, estoy bendecido en Cristo Jesús. Diga conmigo, estoy bendecido en Cristo Jesús. Mi familia está bendecida en Cristo Jesús. Mi ministerio, mi servicio a Dios está bendecido en Cristo Jesús. Todo lo que ha sembrado el diablo, todo lo que se ha sido sembrado en tu corazón para quitarte tu productividad en el reino de los cielos, hoy se puede romper en el nombre de Cristo Jesús. Mira, yo te dije que el título le puse aspiradora de bendición porque vos cargas una bendición, hay una promesa. Pero te pido que qué te parece si nos ponemos del otro lado y decidimos nosotros volvernos aspiradoras de bendición. Que este año nos juntemos con gente que nos bendiga, que este año nos juntemos con gente que hable bien, que este año nos inspiremos, que este año nos abracemos sobre todo al Señor y le damos Señor, me abrazo a Ti, no me voy a soltar hasta que me bendigas y quiero llevarte una historia que le voy a contar muy rapidito, Génesis capítulo 32 versículo 26. Este es un hombre que tiene una promesa, su nombre es Jacob, él con un engaño ha conseguido una bendición, era un hombre que quería ser bendecido, era un hombre que anhelaba la bendición, no estaba muy claro cómo tenerla, lo hacía a su manera y si bien había prosperado, había sido bendecido, nosotros lo encontramos en este punto de que él está solo durmiendo en un desierto, no sabe qué va a hacer de su futuro, tiene propiedades, tiene hijos, pero en ese momento no tiene nada y para qué le habrá servido todo lo que le ganó y en esa noche tan especial, en esa noche, en esa oscuridad, se presenta el ángel del Señor porque hoy en el nombre de Jesús decimos que en la oscuridad de tu vida, en el desierto de cada familia, se aparece el ángel del Señor para traer libertad, para traer bendición, para recordarte que hay un propósito grande para los tuyos, para tu familia, ¿sabe qué hizo Jacob? Se abrazó, se abrazó al ángel del Señor, a ese varón, se abrazó y le dijo no te voy a soltar hasta que me bendigas, yo quiero pedirte que te ponga de pie y te anima a decirle al Señor, Señor, no me voy a soltar hasta que me bendigas, había una canción muy antigua que cantábamos que decía, bendición vine a buscar y sin ella no miré, de la misma manera quiero hoy decirte que si bendición viniste a buscar no te va a ir con la mano vacía y yo quiero hoy hacer dos llamados, primero, toda persona que se identifica y decir, hay cosas en mi vida que me están quitando la bendición, puede ser prácticas, puede ser gente que he dejado de entrar, puede ser que hablo de más, rencores que te clavan al pasado, situaciones, una de las cosas más terribles que el enemigo hace es que te cambia lo bueno, te lo transforma en malo. En el caso de Sansón, su fuerza, lo bueno que tenía, le terminó cavando la fosa porque no tuvo carácter, de esa manera, el enemigo a veces, si vos lo permitiste, cambia lo bueno, te lo transforma en malo. Darte un trabajo es algo bueno, si te quita para el tiempo es para Dios, no es tan bueno, no estoy diciendo de energía en tu trabajo, ¿cómo entendés lo que te digo? Cuando dejás de congregarte, cuidarnos, qué bueno en este tiempo, guardar las medidas que no han permitido cuidar nuestra salud, cuidar nuestra sed querida, ahora eso si se vuelve mal o si no venimos a la iglesia, si dejamos hacer la obra de Dios, que la prudencia no se te transforme en el temor, el temor te quita la bendición. Y quiero hacer este llamado, todas personas que hoy entienden que en su vida, que es porque esto cierra en los ojos, para que no se sientan en libertad, pero hacer un acto público es muy importante poner una declaración, es decir, yo quiero hoy cortar con lo que vos sabés que te está quitando la bendición, una relación de manipulación, una práctica en la intimidad, prácticas financieras que te hacen que vivas endeudado, que no puedas disfrutar. Yo te pedí que con un acto de fe levantes tu mano al cielo, mientras todos cerramos tus ojos, que Dios te bendiga, Dios te bendiga, Dios te bendiga, Dios te bendiga, si estás en tu casa, que Dios te bendiga en el nombre de Jesús. Declamos esta palabra que hoy se rompe en el nombre de Jesús, toda atadura, todo lo que come la bendición, todo lo que ha venido a secar, porque eso es lo que obra del diablo, que viene a robar, viene a quitar, viene a matar, en el nombre de Jesús, pero el Hijo vino a dar vida y vida en abundancia, hoy le hablamos a ataduras espirituales, a prácticas que sentí que es imposible cortar, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, dice la palabra, toda opresión, todo demonio, sale ahora por el poder de la palabra, todo lo que está en tu casa que se ha metido para dañarte en el nombre de Jesús, hoy lo rechazamos, gente que te está maldiciendo, hoy en el nombre de Jesús o cambia o salgan en el nombre de Jesús, pero por cada uno de esos que salgan, se ha añadido gente que te bendiga, que te abra una puerta grande y la segunda llamada, cuando le dicen a Dios a hoy, Señor, no te quiero soltar hasta que me bendigas, quiero que bendigas mi casa, quiero que bendigas mi vida, quiero que me visites por las noches, quiero que tu poder me acompañe, yo no sé, yo me voy a sumar al llamado y voy a decir, Señor, yo quiero que me llenes, yo quiero que me llenes de tu gracia, de tu Espíritu Santo, oh, Ramayacaya, de la guía, Padre, conforme a esta palabra, hoy oramos a ti, en el nombre de tu Hijo Jesús, agradeciéndote porque estás en medio nuestro como tú has prometido, hoy te pedimos, Señor, que nos bendigas, queremos tu bendición, Señor, no nos queremos perder nada, queremos hacer tu obra, queremos caminar en tu camino, queremos tener tus palabras en nuestra boca, Señor, visita nuestra familia, visita nuestro trabajo, Señor, que haya libertad, que haya bendición, que la gracia de tu Espíritu Santo nos acompañe, oh, Ramayacaya, ala la guía, oh, Ramayacaya, ala la guía, donde está el Espíritu hay libertad, oh, Ramayacaya, vos que no estás viendo en tu casa, nos hace falta que estés acá, hoy se ha enviado esta palabra de bendición, si la estás escuchando en la semana, a través de la radio, la estás viendo en YouTube, que Dios te bendiga, que te aferre a la bendición, que luches por tu campo de lenteja, el enemigo no lo va a quitar, ni un milímetro le vamos a dar, y creemos la palabra que estamos bendecidos en Cristo Jesús, amén y amén, aleluya el Señor.